Mis amistades fueron una parte fundamental en mi pueblo porque fueron quienes me dieron fortaleza. De hecho yo creo que hoy soy quien soy gracias a mis amistades. Es muy difícil ser travesti en un pueblo. Como que fuimos también nombrándonos, como bueno, che vos, viste, como esos susurros de que también somos parte de la diversidad y nos fuimos encontrando y nos fuimos abrazando y nos fuimos fortaleciendo porque era de la única manera que podíamos estar bien. Uff, estoy tremendo. Soy Amir Azarda, soy activista y militante. Actualmente milito en la asociación de ATTS. Asociación de Trans y de Trabajadoras Sexuales. Soy rionegrina de Cepa. Nací en Barda del Medio. Es un pueblo muy, muy chiquitito. Me crié con mi hermano y con mi papá. Fue una etapa que empecé mi transición como muy, muy, muy difícil. Yo te hablo de tiempos del 2000. Entonces eran tiempos difíciles donde no podía transitar por la calle. Lo recuerdo con nostalgia porque me dio mucho, pero tuve que emigrar de golpe porque también me quitó mucho. Porque el sistema educativo no estaba preparado para una persona travesti en un pueblo, ni para una persona gay. Por ahí recuerdo algo puntual de la educación a la hora de hacer gimnasia. Mi profesor me aparta y me hace hacer gimnasia con las mujeres. O sea, ya él veía que la pasaba mal porque te obligaban a ir a fútbol o volei. No había otra alternativa y, bueno, me tenía que bancar las burlas de todos mis compañeros, ¿no? No podía hacer mi vida en el pueblo. Donde había calles por las que no podía caminar porque estaba amenazada. Y donde no podía formar mi vida, ¿no? No podía ni siquiera terminar los estudios porque era discriminada. Que los terminé mucho después, pero bueno, los terminé. Bueno, después migré a Neuquén. Una vez terminado el secundario, migré. Y allí pude encontrar la libertad que tanto buscaba. Mi padre, bueno, falleció en ese momento. Que era a quien yo respetaba mucho porque fue quien me crió. Yo también creía que solo a él le debía explicaciones, ¿no? Siempre me pasó de que la gente me preguntaba. Pero yo solamente sentía que le debía explicaciones a la persona que me crió. Y que me amó toda la vida, ¿no? Como ni siquiera a mi hermano porque nos criamos los tres solos. Cuando él falleció, que él sabía y se despidió, sabiendo de que tenía una hija travesti. Ya es como que me liberé también, ¿no? Como me liberé porque era lo que él nunca había querido. Pero también desde ese lugar yo lo entendí porque era súper católico conservador. Era una persona grande. Nos criamos en un pueblo donde también a él le venían, ¿no? Las risas, las burlas y le caía todo. Desde ese lugar lo súper entendí. Cuando llegué a Neuquén, llegué a los 23 años. Y me encontré con un empleo de un negocio, de un kiosquito de 24 horas. Y donde empecé a trabajar. Y después me encontré con el mundo de la noche, del trabajo sexual. Que fue lo que me fue dando de comer y la única salida que tenía. Porque era la única manera de poder sostener un alquiler, de poder sostener para comer. O sea, y bueno, y el trabajo sexual me dio todo eso. Como el poder sobrevivir. Y pude como profundizar otras cosas. Como el tema de la hormonización. Que en mi pueblo no podía. No tenía acceso a la salud. Porque también la ley de identidad de género marcó un antes y un después en mi vida. No podía ir al sistema de salud porque me nombraban con mi nombre asignado a nacer. Entonces me daba mucha vergüenza. Prefería morirme de dolor o lo que fuese. Pero no ir al sistema de salud. Porque no nos integraban. Y en Neuquén es como que encontré otra libertad. Porque me encontré con otras compañeras que ya venían como con una lucha colectiva. Y donde también aprendí a militar, a luchar, a empoderarme. Fue hermoso. Fue hermoso porque además, y es hermoso organizarse y militar porque además te da otras herramientas. Y siempre digo que la importancia de militar porque estamos dejando un camino para en las infancias, ¿no? Que es súper importante. 1% Podcast. El trabajo. ¿Dignifica? Escucha la entrevista completa en Spotify y el canal de YouTube de Minga. El trabajo. ¿Dignifica? Sí, yo no soy mucho de la palabra digna, de dignificar. No acuerdo mucho con esa palabra, por eso hablo de lo formal, ¿no? Porque creo que todos los trabajos, es muy difícil encontrar un trabajo digno. Pero sí pongo en la misma vara todos los trabajos. O sea, yo he sido desde trabajadora sexual hasta directora de la provincia. O sea, y para mí todos los trabajos son iguales. Todos los trabajos me dieron lo mismo, ¿no? Pero no puedo hablar de dignidad porque no encuentro la dignidad en los trabajos. Creo que para hablar de dignidad tenemos que tener absolutamente todas las comodidades. Y creo que siempre nos falta algo. Entonces, como, no puedo hablar de dignidad, ¿no? Como, por eso digo, o sea, mi deseo más grande es que todas las personas podamos tener el trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!